Si estás interesado en la inteligencia artificial y en cómo está revolucionando el mundo, este libro es para ti. Hoy les vengo a recomendar Yo, IA, Innovación Gubernamental, la era de la inteligencia artificial. Este libro es escrito por Manuel Riaños Azipa y Alejandro Delgado Moreno. Este libro es una verdadera joya que conecta de manera magistral la historia de la inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo gubernamental. También nos lleva a un viaje desde las primeras nociones de la inteligencia artificial hasta su integración en nuestras vidas y su influencia, claro, está en las decisiones que transforman nuestras ciudades y nuestras entidades. Este y muchos otros casos de uso nos muestran cómo la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra cotidianidad. Yo, IA, no solo nos ofrece una visión del presente, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro futuro y el papel crucial de la inteligencia artificial en nuestro sector. No se pierdan este libro, es imprescindible para entender cómo la tecnología está moldeando nuestro mundo.